Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca del quiebre emocional. Bueno, también se le puede llamar colapso nervioso. Y se refiere a un periodo de intensa angustia emocional que puede afectar significativamente la capacidad de una persona para funcionar en su vida diaria. Al igual que con el colapso nervioso, aunque no es un término formal, si nos describe una situación en la que alguien se siente abrumado, ¿no? Por el estrés o por las emociones. Hay que ver las causas de esta situación del quiebre emocional. Porque puede ser desencadenado por una variedad de factores. Vamos a ver como cuáles. Un estrés que es agudo puede ser crónico. Ese estrés puede ser debido a problemas laborales. Es más financieros o también personales. O tiene que ver con eventos traumáticos, lo que desencadena este quiebre emocional. Puede ser la pérdida de un ser querido, algún accidente o alguna experiencia de abuso. O problemas de salud mental que subyacen. Como puede ser la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar. Algo a veces subyace y hay que estar atentos para desactivar antes de que ocasione un quiebre emocional. A veces son problemas de relación, algún divorcio, alguna ruptura o bien conflictos familiares. También tiene que ver con acontecimientos vitales significativos. Mudarse, o sea, cambiarse de casa, de escuela, de trabajo. O bien son transiciones importantes. Cambio de ciudad, por ejemplo, puede ser. Por motivos diversos, a veces hasta cambios de país, ¿no? Por la seguridad, por la economía, por lo que sea, ¿no? Entonces la persona de pronto se encuentra ante un quiebre emocional o un colapso nervioso, bastante agitado. Una angustia tremenda o bien muy estresado o bien muy abrumado por las emociones. Eso puede suceder. Hay que analizar los síntomas para ver llegar, ¿no? O descubrir o mirar cuando el padecimiento está cerca o ya nos tomó presa. Los síntomas de un quiebre emocional pueden variar, pero veamos como cuáles. ¿Qué notamos en la persona? Pues llantos incontrolables. Esa sensación de desesperanza o esa sensación de vacío. Irritabilidad también. O cambios de humor muy extremos. Una ansiedad intensa. Eso en el plano emocional o en el plano físico que síntomas y signos vamos a observar o a percibir. Una fatiga extrema. Insomnio o bien... Insomnio no dormí, ¿verdad? Pero a veces es contrario, ¿no? La persona con este padecimiento tiene un sueño excesivo. O bien no duerme o bien duerme demasiado. Experimenta dolores de cabeza y tensión muscular. Le duelen los músculos. Sobre todo los del cuello, los de los hombros. Vemos cómo camina con los hombros levantados y a veces la persona ni siquiera se da cuenta de que camina así. Como encorvada, ¿no? También hay problemas cognitivos, ¿no? En la persona. En eso se nota también. O sea, tiene dificultad para concentrarse. Tiene pensamientos negativos o intrusivos, ¿no? O sea, no dejan pensar otra cosa. No dejan que la persona atienda sus actividades. Entonces, siempre está ahí ese tipo de pensamientos laberínticos que no conducen a nada. Y que lo van desgastando. Le van quitando la energía. Pues se siente tan cansada la persona. Entonces hay pensamientos suicidas. Porque siente que su vida está vacía, que no tiene sentido, no tiene dirección. No tiene el porqué y entonces empiezan a abundar ese tipo de pensamientos autodestructivos. Empieza a aislarse socialmente. Incluso se vuelve apático. Abandona sus responsabilidades. Este punto es muy peligroso, ¿eh? Porque la persona puede caer víctima de las adicciones. El uso excesivo de sustancias como el alcohol. O las drogas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando eso suceda. Claro, se pueden tener algunos cuidados, ¿no? Podríamos prevenir un quiebre emocional. Pero ahí sí es muy importante mantener una buena salud mental. ¿Qué podemos hacer como prevención? Pues podemos gestionar el estrés, ¿no? A través de técnicas de relajación. Muy importante, ¿no? Buscar ayuda profesional también ayuda. También es una buena decisión, ¿no? Es cuando uno ya no puede. ¿Verdad? Hay una sobrecarga emocional que definitivamente no puedo ya atender. Ya me consta, ¿no? Entonces habrá que buscar apoyo. También practicar una buena higiene del sueño. Hay que buscar dormir. Establecer un horario. ¿Verdad? Según las horas que necesita el cuerpo. A veces siete, a veces ocho, a veces nueve. Pero hacerlo regularmente, ¿no? También establecer límites claros en el trabajo y en relaciones personales. Bueno, esto significa que definitivamente no podemos esmerarnos más allá de nuestras fuerzas. Saber decir que no. Entonces la persona se la pasa con llantos incontrolables. Tiene una causa aparente, es lo extraño, ¿no? O por razones que son menores, nimias. La persona se siente desesperanzada, se siente inútil, se enoja mucho. Está con un nerviosismo muy intenso. A veces siente pánico, a veces siente miedo, o todo junto. Está muy fatigada la persona. Le duele mucho el cuerpo, su cabeza, sus músculos. Incluso tiene problemas digestivos. Igual, sin causa aparente. También experimenta palpitaciones. O sea, esa sensación de que el corazón late rápidamente. O de manera irregulada o dispareja. No se puede concentrar la persona. No puede enfocarse en tareas diarias. O en tomar decisiones. Tiene pensamientos catastróficos, ¿no? ¿Sí? ¿Que algo le va a pasar o que... Bueno, sí está con... Esa sensación, ese pensar. Ese obrar de que el mundo está en contra de él, ¿no? Le van a ocurrir todas las gracias juntas. Pero es por lo mismo, ¿no? Que se encuentra con... Este tipo de situación, ¿no? Colapso nervioso, un quiebre emocional. Se confunde mentalmente, ¿no? Se siente aturdido. No puede pensar con claridad. A veces la persona se lesiona sola, ¿eh? Se hace daño. Se hace daño a sí mismo. En ocasiones, pues, más allá de un daño, pues, es atentar contra su vida. También abandona sus responsabilidades. De todo tipo, ¿eh? Puede ser laborales, escolares o personales. O de pareja. Ahora, pasan en lo que se refiere al apetito. O bien come demasiado. O bien no come. Es un extremo, ¿no? A veces tiene reacciones exageradas. Desproporcionadas ante situaciones que son cotidianas. Pierde interés en cosas que antes le resultaban gratas o placenteras. La persona entra en conflictos en sus relaciones. Problemas frecuentes. Le cuesta mucho trabajo mantener sus relaciones personales. Rinde poco, ¿eh? O sea, su rendimiento es bajo. En todo sentido. Todo esto es importante conocerlo porque es un quiebre emocional. Un colapso nervioso. Pueden ser bastantes cosas. Ya lo vimos. Es multifactorial. Toda la persona pudiera ser también, ¿no? Cuando son causas, digamos, biológicas o genéticas. Hay un desbalance de sustancias bioquímicas en el cerebro. Desequilibrios en neurotransmisores como serotonina, dopamina, norepinefrina. Cuando tiene desequilibrios en sus sustancias de neurotransmisores, pues, eso contribuye a trastornos del estado de ánimo y ansiedad. O bien esté enfermo de otra cosa también, ¿no? Puede estar teniendo enfermedades crónicas como, pues, un dolor persistente o problemas de salud que afectan su bienestar general. O la persona abusa o usa, como quieran verlo, de alcohol, de drogas y otras sustancias. Eso desencadena o exacerba un quiebre emocional. Los problemas del sueño también hay que analizarlos, ¿no? Puede haber insomnio, falta de sueño. Amnidad del sueño, cuando uno tiene sobresalto, deja de respirar mientras está durmiendo. Eso afecta significativamente su salud mental. También, un punto importante, la falta de autocuidado. O sea, descuida, ¿qué? Su alimentación. Descuida la actividad física. O sea, se abandona. Y eso, pues, exacerba más. Provoca el colapso emocional. Todo eso tenemos que analizarlo bien, porque vienen los deterioros, a veces a lo que no pensamos. Una vez que la persona ya tiene tiempo, ¿no? Que no resuelve su padecimiento. Pues, de por sí se empiezan a generar los daños, ¿no? Pero en un principio, antes de daño, se dice deterioros, ¿no? Por ejemplo, la persona empieza a experimentar desesperanza, desaliento, ese tipo de sentimientos que persisten en él, de tristeza, de inutilidad. También es difícil, muy postrante, ¿no? Cuando hay cambios de humor. Son cambios de emociones abruptos, ¿no? Con episodios de irritabilidad o de enojo. Y esa ansiedad crónica, ¿no? Se cronifica. Esa sensación constante de nerviosismo, de preocupación también. Miedo, ¿no? Y también algo importante, ¿no? Se está provocando una disminución del sistema inmune. Por lo tanto, cuando la persona está en esta circunstancia, es más susceptible a padecimientos. ¿Por qué? Porque está su sistema inmunológico bajo y tiene un estrés prolongado. Se confunde mentalmente. Se siente aturdido. No puede pensar con claridad. También hay cambios, ¿no? En sus hábitos alimenticios, decíamos. Come mucho, no come nada. En sus relaciones también hay que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay conflictos frecuentes. Hay un aumento de discusiones y conflictos con amigos, con familiares o con compañeros de trabajo. Sí, se va a repelionero. Tiene una desconexión emocional, el paciente. O sea, tiene dificultad para mantener conexiones emocionales cercanas y significativas. Padece de dependencia o codependencias. O sea, de relaciones poco saludables, basadas en una dependencia emocional. Todo esto es importante analizarlo porque de aquí vamos a partir para elaborar nuestra estrategia para que, con esa estrategia podamos elegir las acciones terapéuticas que son favorables para atender a una persona que tiene un quiebre emocional. A una persona que tiene un colapso nervioso. Situación difícil y complicada que podemos resolver, desde luego, de manera correcta y certera con plantas. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces cómo atender un quiebre emocional. Cómo atender un colapso nervioso. ¿Qué es lo que notamos en la persona que tiene esta situación? Está cursando esta circunstancia. Pues miren, tiene pérdida de placer. O sea, falta de interés en actividades que antes le resultaban placenteras, gratas. Le gustaban, pues. Pero ahora ya ha perdido interés. Tiene un desgaste general orgánico. O sea, tiene sensación de agotamiento. Bueno, está desgastada en todo sentido como si se viera la persona hecho vieja de todo, ¿no? Cero interés. Cero ánimo. No se siente con ganas de nada más que estar tumbada la persona. Hay una reducción de su autonomía. Ya depende de otras para realizar actividades cotidianas. No tiene energía. No tiene motivación. Bueno, si le ayudan, qué bien. Pero ¿y si no? La persona queda ahí abandonada, ¿no? Incluso no se asea, no se baña. No se enseña, no se muestra. Está aislada. Eso deteriora desde luego su salud mental. La depresión, la ansiedad y su trastorno bipolar puede empeorar. Puede desarrollar nuevos trastornos. O sea, la aparición de nuevos problemas de salud mental como puede ser un estrés postraumático o un trastorno de adaptación cuando la persona no está a gusto con lo que está sucediendo. se mudó de casa o ahora vive sin su pareja o sin sus hijos o hubo cambios significativos propios de la naturaleza humana, ¿no? Entonces la persona se siente como sin adaptarse. Aquí es muy importante utilizar plantas que nosotros le llamamos adaptógenas. Si esos cambios que no puedes tolerar nos puedes soportar, no asimilas, utilizando estas plantas ya con esto tiene sustancias muy importantes que fortalecen tus nervios, ¿no? nos tonifican. Entonces hace que la persona pues ya se adapte, se acostumbre al cambio. Sí, no solamente una mudanza, ¿no? sino cambio de circunstancias, acostumbrado siempre a tener todos mis hijos alrededor. Yo feliz, yo contento, pero ahora ya se fueron todos. Mi pareja se alejó, entonces la situación de esta persona es esa exactamente. Vivieron un constante colapso nervioso o un quiebre emocional que desde luego que se puede tratar y hay éxito en el tratamiento. Tenemos que utilizar algunas combinaciones que son importantes para nutrir. Una buena fórmula es la que nos permite tonificar los nervios, relajarnos, por supuesto, estar tranquilos, equilibrados. Son plantas que son relajantes, nerviosos. Plantas ansiolíticas que rompen con la ansiedad. Plantas estimulantes para animarnos, ¿no? Son estimulantes naturales que no dejan que uno dependa de ellas, ¿no? Es otra cosa. Plantas estimulantes en el morero significa que me van a hacer que me sienta yo con más energía, con más ánimos, con más fuerza. sí, las otras se llaman psicotrópicas, esas no se usan, nada más las estimulantes. Las psicotrópicas, sí, ya sabemos que hay cambios en cómo la persona ve la vida, ¿no? O sea, cambios como las drogas, o las drogas ilícitas, no, estas son estimulantes, no hay que perdernos ahí. Adaptógenas para que nos adaptemos a las circunstancias actuales que tenemos que ir sobrellevando y adaptarnos a ellas prontamente. Sedantes para dormir a gusto, tranquilos y aprovechar la regeneración que nos provoca un sueño placentero. Tonificarnos en los nervios también es muy importante. Bien, está con nosotros Gregorio Rodríguez, muy importante que nos acompañe el día de hoy. Sabe mucho de la medicina tradicional y también de la tradición. Su conocimiento de las plantas medicinales sí es asombroso. Tiene mucha experiencia, sabe hacer fórmulas cerevales estupendas, fórmulas magistrales magníficas. Entonces hay que aprovechar que está con nosotros para que nos platique sobre los recursos que podemos utilizar para atender este tipo de situación, este tipo de padecimiento, pero también otros más con los recursos naturales y herbolarios que tenemos a nuestra disposición. Bienvenido y adelante, te escuchamos Gregorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, claro que sí maestro, vamos a platicar acerca de plantas medicinales, pero también de suplementos, nutrientes importantes para la función correcta de nuestro cuerpo, podemos platicar acerca de los aminoácidos que el cuerpo necesita y también de otros materiales naturales, claro que sí, hay que reconocer que estos productos pues son muchas veces derivados vegetales, 100% naturales, el día de hoy les voy a platicar acerca de la glicina, el cual pues es un aminoácido muy reconocido por sus propiedades antiinflamatorias y también por su capacidad para tranquilizar y para mejorar la calidad del sueño y atender pues todos estos problemas del sistema nervioso, para mantenernos activos, para mantenernos llenos de energía, la glicina pues es una excelente opción, sin embargo también los aminoácidos cumplen otras funciones como por ejemplo la producción de la masa muscular, en este caso la glicina pues nos va a ayudar a producir colágeno y este pues es muy importante para que usted esté muy fuerte, para que sus huesos se vean resistentes, para que tenga usted una salud en su piel y para fortalecer los cartílagos que muchas veces con el desgaste pues nos van causando dolor, nos van causando molestia en las rodillas, la glicina con el coral, es una combinación de la que les voy a platicar, glicina con coral, ya les platiqué un poquito acerca de la glicina, ahora les platico del coral, bueno pues este es un material natural que proviene del océano y que se ha utilizado, fíjese usted bien, en la medicina regenerativa, muy importante debido a su estructura porosa y su composición rica en minerales, como el calcio por ejemplo verdad, pero también tiene otros minerales que son muy importantes que nosotros los tengamos disponibles para absorberlos y nutrirnos como lo es el magnesio, el potasio, el manganeso, bueno en fin, requerimos de más de 12 minerales para fortalecer nuestros huesos y el coral es una muy buena fuente, el coral también nos ayuda a la regeneración ósea y no solo eso, sino que también va a representar un buen soporte, un buen suplemento para ayudar a aquellas personas que tienen sus huesos tañados, por ejemplo las personas que padecen de osteoporosis, las personas que padecen de fragilidad en sus huesos, osteopenia dicen cuando están empezando, facilitando que con este suplemento que es la glicina con el coral, pues haya recuperación y fortalecimiento de todas las estructuras óseas de su cuerpo, al combinar la glicina con el coral, nosotros vamos a obtener un recurso que no solamente nos va a apoyar a favorecer la salud de nuestras articulaciones, sino que va a mejorar nuestra calidad de vida en general, fíjese usted bien, este suplemento lo va a utilizar usted, por ejemplo, para mejorar la memoria, bien importante lo que estaba platicando el maestro Mondragón acerca de la función cognitiva, ya que los aminoácidos son muy necesarios para que haya una buena salud cerebral, hay que incluirlos, hay que suplementarnos con los aminoácidos y la glicina es ideal, ya que la glicina, pues como ya lo platicamos, ayuda a disminuir la fatiga que es constante en el día, incluso ayuda, por ejemplo, esto es muy importante, puede mejorar los síntomas negativos de la esquizofrenia, es decir, es un valioso aliado que va a reforzar y va a apoyar para evitar enfermedades mentales, incluso vamos a utilizar este suplemento como un potente antioxidante, la glicina, por ejemplo, tiene la capacidad de ayudar a producir colágeno, pero no solamente eso, eso es importante, sin embargo, también es muy importante que ayuda a la producción de glutatión, el cual, pues es importantísimo que el cuerpo lo produzca para desintoxicar el hígado, para evitar el envejecimiento del cuerpo e incluso para inhibir enfermedades propias del hígado, por ejemplo, el potente efecto antioxidante de la glicina con el coral lo podemos utilizar para mejorar problemas hepáticos inducido por intoxicación por alcohol o intoxicación por químicos o medicamentos, ya que este antioxidante va a ayudar a reducir la inflamación y evitar la necrosis e incluso la esteatosis que viene junto con la hepatitis que es causada por lo que ya mencioné, sin embargo, bueno, pues va a actuar en todo el cuerpo, principalmente se utiliza la glicina con coral para fortalecer el sistema cardiovascular, como lo mencionamos, para suplementarse y fortalecer su sistema nervioso para mejorar la función de su cerebro, sin embargo, por la cantidad de nutrientes y minerales que contiene el coral, también nos va a servir para mantener pues una buena circulación de la sangre, para evitar los calambres que son muy molestos, ¿verdad?, cuando hay una mala circulación, para fortalecer el corazón, para todo esto se utiliza tradicionalmente, incluso se utiliza para pues encontrar una buena fuente de calcio, el coral es magnífico, ya que representa una gran cantidad de biodisponibilidad, el calcio que se pueda absorber de este suplemento y bueno, pues es importante que encontremos buenas fuentes de minerales en la naturaleza porque de otra manera podríamos consumir calcio que es químico, que es artificial y que sería dañino para nuestro cuerpo, adelante maestro. Bien, no se les olvide marcarnos, llamarnos, vía telefónica para que elaboremos las fórmulas que ustedes necesitan, lo haremos con mucho gusto, solamente llámenos aquí en cabina, el número telefónico para que marquen en este momento es el siguiente, 5551-668-940, 5551-668-940, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí, le elaboramos la fórmula que usted requiere y que usted necesita de forma inmediata, no lo dude, llamarnos en este momento, ya estamos recibiendo llamadas telefónicas, es muy importante que nos proporcione un correo electrónico cuando solicite su fórmula para que a ese correo electrónico se le enviamos la fórmula ya elaborada para que no haya tardanza, para que inicie rápido su tratamiento, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa, esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted en cuanto visite la página, además puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula, cualquier de nuestras fórmulas puede ser enviada a través de la página por usted misma, o bien puede adquirir las fórmulas en la tienda en línea, las que usted requiere y necesite para usted y su familia y con la gran ventaja de que le llegan pronto hasta las puertas de su hogar y el envío o flete no tiene costo, así que podemos aprovechar, es conveniente. Ahora bien, la página para que usted la visite, la siguiente anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien, le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas por Spotify y por iVox con la voz del ángel de tu salud, si, la voz del ángel de tu salud y usted puede escuchar Spotify, iVox, nuestros programas a través de esas plataformas. también puede comunicarse si así lo desea con nosotros a través de plataformas sociales de internet a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bien, aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa nueva ubicación avenida Tlago número 19 hay que recordar que se acaba de cambiar esta tienda de ubicación de domicilio y hasta en otra parte voy a decir en dónde está esta tienda actualmente está en avenida Tláhuac número 19 avenida Tláhuac número 19 colonia Los Cipreses casi esquina con ermita Ixtapalapa a un lado de cómex queda la tienda hoy ubicada a pocos pasos de la estación del metro Atlalilco correspondencia de la línea 8 y línea 12 alcaldía Ixtapalapa anotamos el teléfono para más informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 asesoría volaria gratis haga su cita ahí ese teléfono para que reciba su asesoría gratuita en el nuevo la nueva ubicación del establecimiento no se le olvide el teléfono 55 56 32 92 58 donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva bien más direcciones de nuestros establecimientos de nuestros patrocinadores claro tienen la villa Ciudad de México en la villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Diego queda a una cuadra de la Basílica o a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido o a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica tome nota de número telefónico para informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienen el pasaje Catedral Ciudad de México ubicado en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral anotamos teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro cercano metro Zócalo tienda en Charco Estado de México ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco Díaz Covarrubias Estado de México el teléfono anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco Estado de México tiene autorizada Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Colonia Centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral ahí en Texcoco Estado de México anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en Naucalpan Estado de México en San Bartolo Naucalpan Estado de México dirección del establecimiento avenida Gustavo Vaz número 4A avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos frente al Salón de Eventos Flamingos teléfono anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 allá en Naucalpan bien momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal muy importante nuestra fórmula herbal para colapso nervioso o quiebre emocional lo mismo bueno cuáles son síntomas y signos llanto frecuente sin una causa aparente sentimientos de vacío inutilidad y desesperanza cambios de humor muy extremos irritabilidad o enojo sensación constante de nerviosismo de pánico o de miedo fatiga extrema dificultad para considerar el sueño despertarse frecuentemente durante la noche o dormir en exceso dolores de cabeza dolores musculares o problemas digestivos sin causa aparente palpitaciones pensamientos negativos pensamientos suicidas o de autolesión son los síntomas de este tipo de problema de quiebre emocional o colapso nervioso vamos anotando las plantas que vamos a ocupar teotomi yolozóchil cabacaba tila de bolita majagua valeriana amarilla nuevamente teotomi yolozóchil cabacaba tila de bolita majagua valeriana amarilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos coadyuvantes de la formulación es gaba polen de flores aceites de tiburón salmón y vitamina E glicina con calcio de coral nuevamente gaba polen de flores aceites de tiburón salmón y vitamina E glicina con calcio de coral de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento y el suplemento el elixir es el que lleva Damiana de California clave 1816 clave 1816 elixir con Damiana de California se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total los vasitos al día uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente no se lo olvide marque en este momento para que hagamos su fórmula el teléfono a marcar 55 51 6 6 8 9 40 55 51 6 6 8 9 40 vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos ahora a elaborar fórmulas el bares para las personas que nos marcan vía telefónica si desde que iniciamos buenas tardes con quien hablo la señora Clara Hernández Sánchez bien Clara Hernández adelante te escucho ah pues mire mis males ya son más bien ya son crónicos bien dime cuáles son mi postura era un largo tiempo si este y pues este este los síntomas artríticos aparecieron hace vamos a decir unos 25 años si muy leve es muy leve la desviación de los dedos de la mano derecha si ya uno ya el de el así es el este pulgar el índice el tercero es el cordial entonces ese ya casi está como ciguita la parte que se dobla de el cartílago último si ese es falange falangín falangeta la falangeta si es donde está la uña donde ya casi está dobladito mi dedo si el anular también ya va por el camino igual el chiquito ya tiene también la jorobita también cerca de la uña o sea los cuatro ya tienen este bolita en 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 doblez si y el grueso pues está inflamado se engruesó un poco se engruesó un poco de la otra mano casi casi están derechos bien pero también tienen ya una jorobita si en ningún cerca de la uña también ya pero ahora la cuestión que no me dolían yo aguanté mucho casi con un dolor muy leve si pero al paso del tiempo pues yo no creo si está madurando más esa enfermedad este ya ya por los años 70 tengo 72 años 72 72 entonces se me ha recrudecido más los dolores más que nada en las rodillas no quiero usar bastón porque siento que me voy a movilizar más este y me ya tiene ahorita como un tiempo como que ya llevo yo todo al hilo como unos primero me dio el COVID y sentí que desde ahí ya o sea yo todavía tenía fuerzas aún con todos estos dolores o sea tenía fuerzas y tenía ya dolores pero con la con la vacuna del COVID pues no sé si no me cayó o quién sabe pero y y pues más o menos me repuse pero ya no quedé igual ya no quedé igual entonces ya quedé de de fuerza pesada quedé ya un poquito lacerada de mis energías entonces este después como al año o ocho meses me volvió no como a los seis meses me volvió a dar COVID pero fui al seguro y me dijeron no que no era nada que nada más eran síntomas bueno no te preocupes pero pues del COVID se ponen las plantas frías sí te voy a hacer tu fórmula para que de una vez aparte pues tu vida respiratoria también quede más fortalecidas así que vamos tomando nota vamos a utilizar lo siguiente vamos a utilizar guaje cereal lúpulo ajengibre matarique común garfio del diablo guachichila nuevamente mencionó el tratamiento es con plantas guaje cereal lúpulo ajengibre matarique común garfio del diablo guachichila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que estarlo tomando como agua de uso vamos ahora a utilizar suplementos vamos a utilizar germen de trigo con vitamina E licopeno también agregamos licopeno vamos a utilizar cachanes y utilizamos también DHA con vitamina E sí DHA con vitamina E fue lo siguiente germen de trigo con vitamina E ahí va esta combinación luego licopeno luego cachanes y luego DHA con vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes ¿con quién hablo? con Fabiola Sacapaleña bien Fabiola adelante te escucho sí doctor mire no me baja la comida del pecho no me como pero aquí tengo la comida atorada no me puedo agarrar ajá la comida atorada sí ¿qué otra cosa? me siento muy temblorosa tengo tengo muchos nervios esto me empezó porque no puedo viajar y como me dicen que voy a viajar me empiezo empiezo a me empiezo a dar como estrés como miedo como ¿cuándo te avisan? no no descansa mi cuerpo yo ahorita así me siento temblorosa sí tengo tos también seca el cuello lo tengo este de los las anzinas las tengo bien hinchadas sí ya tengo mucho tiempo así no me baja la comida como te dije y también me duele mucho la espalda me pasa hasta el pecho el dolor sí me pongo muy triste me enojo fácilmente me siento cansada nada más quiero estar acostada me detectaron que tengo colitis nerviosa casi no voy al baño y voy muy seguido a hacerse la pipí pero cuando estoy más nerviosa voy más seguido y la regla ya se me está recibando nada más dos días y medio ¿qué edad tienes? tengo 45 ¿cuánto pesas? peso 50 50 ¿tu estatura? sí también mis rodillas me truenan mucho mis manos no he tomado calcio bueno no quiero camino pero me duele mucho mi cuerpo ¿qué más? estaba plantando un árbol y aquí bajito de las costillas me lastimé arriba del ombligo yo no puedo hacer qué hacer porque si no qué hacer lavo trapeo me simbla mucho me late no sé si me no sé si agarró una hernia porque ya me iba a checar pero me dicen que es la colitis pero la verdad me siento mal tengo el pómago muy caído sí ya no te preocupes te va a hacer tu fórmula y verás que todo se lo suele bastante bien vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos hoja de guayabo ocupamos también Mirto Rojo Malvavisco utilizamos también Damiana de California Lica en Lechuga Mazagua entonces menciono de nuevo hoja de guayabo Mirto Rojo Malvavisco Damiana de California Lica en Lechuga Temazagua Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso cápsulas ahora vamos anotando utilizamos albajaque aceite de nopal espirulina también agregamos espirulina y utilizamos isoflavonas de soya isoflavonas de soya dije bueno ahora menciono de nuevo albajaque aceite de nopal espirulina isoflavonas de soya de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y también muchas gracias a Gregorio Rodríguez por su participación gracias maestro hasta la próxima bien me despido con una frase de Henry Link generamos miedo cuando estamos sentados y los superamos con la acción hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video.